Música Buenas noches amigos, nos encontramos en TeleK, en el Monte de las Ánimas, el programa que gira en torno, como sabéis, a la serie Avernus, la mirada del diablo, una serie creada por la compañía Teatro de Ánimas, cuyos integrantes, algunos de ellos, también integrantes de la serie, nos acompañan esta noche, contamos con la presencia de Hermes de nuevo. Buenas noches. También está Alejandro. Buenas noches. Apodena. Muy buenas noches. Y Sergio también otra vez. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Como siempre, antes de comenzar el coloquio, vamos a dar paso a los rincones perdidos de Avernus, a ver quién nos espera esta vez y qué es lo que nos tiene que contar. Los cortinajes raídos, los muebles resquebrajados, los candelabros oxidados, la decadencia de Avernus es el regalo que nos otorga la esperanza. Ilusos de nosotros. Deberíamos haber sabido lo que realmente nos esperaba. Que me ocultan mis ojos. Es el señor Galán. Besa el suelo con un cuchillo clavado en el pecho. Buenas tardes, Licaón. Nuevos inquilinos. Son las detectives que vienen de Madrid por el asesinato. Únicamente mi compañero es detective. Yo soy alienista. Pero el horror siempre pasa desapercibido, escondido, oculto, entre los pequeños detalles de la realidad cotidiana. ¿Qué le sucede? Tranquilos, no se armen. Solo es un ataque de epilepsia. ¿Epilepsia? Sí, una enfermedad neuronal. Aparatosa, pero nada grave. Pasará enseguida. No lo quisimos ver. Estuvo siempre ante nuestros ojos. Entre los reídos cortinajes. Entre los suntuosos muebles, ahora desvencijados. Caminaba entre nosotros. Dígame, señorita de Niebla, ¿asesinó usted a Raimundo Galán? ¿Cambiará algo la respuesta? Señorita de Niebla, así no llegamos a ningún sitio. Límítese a responder de forma concisa y con sinceridad. Yo no maté al señor Galán. Pero estaba allí cuando lo hicieron. Estaba allí cuando cayó muerto. ¿Quiere decir que fue apuñalado antes de llegar a la sala? Yo no he dicho nada. Las conclusiones las tienen que sacar ustedes. Pero no lo quisimos ver. Permitimos que la muerte cohabitara estas moradas. Oh, no, hasta que sienta que es de sangre y carne. Como somos todos. Que su aliento es tan vil y su respiración tan sucia como la de todos los seres humanos. Ah, sucia. ¡Sáquame! Cuanto más te niegas, más aumentas el deseo, bruja enredadora. Aúlla. Aúlla como un animal. Aúlla con la misma depravación que aúllamos todos cuando nos rendimos a los instintos más bajos. Y que poco a poco tomara posesión de cada rincón de esta residencia. Condenados. Condenados todos. Condenados todos por los restos. A llorar en sombras. Lo que nunca. Lo que nunca fuimos. Lo que nunca fuimos. El mal siempre estuvo aquí. Debimos haber mirado con los ojos invidentes de Lucio para vislumbrar lo que se oculta más allá de lo cotidiano. Alma. ¿Por qué se empeña en fingir una locura elevada? ¿Qué clase de juego truculento pretende desarrollar conmigo? Los dos jugamos al mismo juego, señor Bastida. ¿Debo recordarle las reglas? ¿A qué se refiere? ¿No es usted un descuartizador de almas? ¿Un ladrón de retales emocionales que colecciona las piezas de su propia fortuna por puro vicio? Sé que pretende impresionarme usted con sus delirios y con su expresión insondable. Pero hay algo en usted que va más allá de la incertidumbre. También sé que no posee ningún desorden mental. Por el contrario, su caótica mirada encierra una estructura de orden inquietante. ¿Y qué es lo que descubre en ella? Únicamente lo que usted me deja ver. Señor, esperábamos demasiado de la propia esperanza. Y al cabo de los años solo nos queda la decadencia. Regalo para nuestra ingenuidad. Camina entre nosotros. Nos ofrece una oscura certeza. Al menos, ahora sabemos que nuestro tiempo y las dulces estancias de la ignorancia se acaban. Julia Tudor nos ofrecía estas inquietantes palabras. Almudena. Estaba tan alegre, como siempre. Sí. Ella en su línea. Bueno, el episodio que vamos a ver hoy, ya el penúltimo, ya estamos muy cerquita del desenlace, se titula El ocaso de los dioses. ¿Esto por qué? ¿Es ahí quizá alguna referencia o alguna insinuación mitológica? ¿O por qué? Sí, bueno, ya sabemos todos a este punto de la serie que Pedro la Muerte está muy metido y nos hace referencia muchas veces a la mitología griega. ¿Has dicho esos griegos? Sí, sí, bueno, parece que le encanta. A un pasaciento tenía que tener el poder hombre también. pues ahí sale, ahí lo sabemos. Los anagramas, los famosos anagramas. Los anagramas. Él le ha encantado. Y, bueno, pues sí, ya vamos viendo, aparte de Pedro la Muerte, vemos también los personajes que van tomando una forma como más animal, más primitiva, diría yo. se van como demagrando más, saliendo ya como de sus casillas que de una forma pues tienen así como una diferencia que se humanizan más, llegan más igual al fondo de los personajes. No sé si me explico que ya al sexto capítulo y hoy que lo vamos a ver, los personajes... Sí, recordaros de que todavía no lo hemos visto. Exacto. No puedo decir nada. Pero sí, siguen dentro de Avernos, la casa, que sigue teniendo su protagonismo, sigue como un personaje más, yo diría. Y nadie sale. Sigue, bueno, los detectives, Pedro, la muerte, Sebastián Bastida, sí que salen, pero al final es que no nos interesa. Nosotros estamos ya metidos en la historia, yo creo. y bueno, ahí está todo mezclado y bueno, muy interesante. Los personajes cada vez más humanos como contadores. Sí, sí, pero más animales, es que eso es contradictorio, pero... Lo que me parece es que están todos locos. Bueno, sí, ya sí. Así que quizá, a lo mejor, en un principio nos presentaban a Marina Ceballos como la loca de la casa, pero a medida que va evolucionando la historia y que vamos siguiendo más episodios, se va viendo como un comportamiento demente, en parte, en todos ellos. Sí, yo creo que es que además este primitivismo que decía Sergio responde a eso, ¿no? Es como una escalada de locura, es normal, ¿no? Una cosa es que tengas un asesinato, pero hemos ido viendo que van sufriéndose cosas y ese nerviosismo, esa inquietud primera va dando paso a un asunto de desasosiego y cómo te comportas, Ya es muy difícil mantener esa cordura y la racionalidad. Todo se desboca y es curiosa esa oposición, ¿no? Parece que a vernos funciona por opuestos y por contradicciones y por una parte ellos se presentan, o sea, este primitivismo les lleva a ser más humanos porque al principio están todos como hipertérritos. Nos ha muerto un señor en su casa, ah, bueno, pero no era uno de los nuestros, ¿sabes? Que lo llegan a decir en algún momento, no era uno de los nuestros, no nos pasa nada porque aquí ha muerto un señor, pero no nos pasa nada. La culpable es esta señorita y punto. Y a medida que va sucediéndose los capítulos, todos son posibles candidatos a morir, nadie está salvo de nada y a ser los asesinos. Todo el mundo es candidato de todo, de todo y bueno, pues se va viendo como son meras marionetas de algo que no se sabe lo que es y esto es muy del esperpento, a vernos es muy esperpéntica en ese sentido, todo funciona por contrastes, por opuestos, personajes que eran intocables de repente son absolutamente degradados, es como una escalada de locura, de decadencia, todo va a más, es muy extremo en ese sentido de historia pues hemos cogido este poquito del esperpento que está en vuestro en España. En referencia a los griegos dentro de la Tana una característica de la tragedia griega es que los personajes tienen un destino y muchos lo conocen, lo saben, saben que están destinados y no pueden, saben que no pueden ir contra lo que sería el destino. Aquí tenemos una especie de familia entre comillas que están unidas por algo que no se sabe qué es. Porque fíjate que se odian de no ser que es una febilla y el lepe que tienen una especie de lazos efectivos, pero realmente son personas que parece que están atrapadas en ese mundo y pero realmente quizá lo que los une es ese destino que no se conoce todavía y eso es muy de la tragedia. No estoy diciendo que esta sea una obra trágica porque la tragedia es un trabajo literario bien complicado. Pero hay referencia también al ultramundo, al más allá, referencia a cierto poder divino que se exponde detrás de las vidas de estos señores. Hay referencias a Dios, a la divinidad y claro, son personajes que no están nada cerca de nada. Parece que quieren llegar a estarlo, pero no pueden. Hay un juego en esto también, en la forma de exponer la serie, juega también la iluminación. Si te das cuenta, hay cambios de iluminación desde el primer capítulo a aquella puesta en escena muy teatral con la cámara frontal. Cuando hablamos de cámara frontal también estamos hablando de que la cámara nunca salta al otro lado. O sea, que nunca vemos, siempre vemos... No hay implicados ni contrapicados. No hay contrapicados, porque empiezan a cerrarse los planos, después hay puestas en escena más complicadas, por ejemplo, en el capítulo que muero yo, en el cuarto, hay una anécdota además, porque empieza a cerrarse la cámara sobre la lucha que hay entre un personaje que es casi una violación, la quiere violar y se va acercando a la cámara y ella me da una cachetada, una cachetada y no se atrevía hasta que después le cortó el busquicho. Y las dos repeticiones que hicimos me dio cada huella y yo decía pero espérame, espérame. Y se me tiene un atrejo y ya después ya tenía la mano marcada. Pero bueno, va habiendo cambios de iluminación y la serie los personajes se van volviendo más oscuros porque son más cerca de lo malo del ser humano. lo animal pero entendiendo lo animal como algo más irracional. pero lo que decía antes que también se vuelven más humanos porque durante el principio de la serie sí que veíamos cada personaje con su tara. Ahora diciendo que cada uno tenía ahí un aspecto, algo específico y ahí como se van humanizando o se van ya van tomando posesión y ahora son tocables ahora que forman parte de ese horror del cual al principio se habían sentido ajenos pero ya no pueden sentirse ajenos y sienten esa cuenta atrás va faltando uno tras otro tras otra pero en sentido de esto que tú estabas contando de la luz a mí lo que me gusta de este capítulo que vamos a ver es que la iluminación de este capítulo para mí es lo que retrata Avernus no se podía hacer antes porque en este capítulo empieza digamos ese paso al abismo esa caída esa degeneración pero realmente la clave baja que vienen siendo las grandes sombras van en grandes contrastes es para mí lo que retrata Avernus visualmente es lo que vamos a ver en este capítulo y por otro lado me gustaría a modo de curiosidad resaltar que no creo que mucha gente lo sepa pero Avernus se filma en un solo salón estamos siempre en el mismo sitio pero no lo parece es cierto aquí mismo este salón lo que pasa es que en cada capítulo cogemos un ángulo diferente según la necesidad de la escena si hay mucha gente en escena pues cogemos la parte más ancha del mismo salón si damos un ambiente opresivo como en el interrogatorio arma de niebla del tercer capítulo pues cogemos una esquinita y lo hacemos mucho más opresivo y me parece una tarea realmente formidable por el departamento de producción de atrezo etcétera y como se ha exprimido hasta el último recurso exacto y hablando de los de la salida digamos entre comillas al exterior haz de cuenta que no son realmente exteriores cuando ya empezamos a descubrir el mundo de donde ellos vienen siempre es un interior incluso lo que parece que en una escena en el campo abierto se hizo en un teatro siempre sin perder esa conexión con el teatro y además con interiores nunca ves un campo nunca ves una ciudad nunca ves todos estos personajes están encerrados así y curiosamente creo que este que vamos a ver es el episodio que de hecho más nos hace viajar fuera de a vernos ya ya vemos por qué no lo quiero pero creo que es el episodio que más nos saca y de algún modo nos alivia un poco de la opresión de estar entre los paredes de esa casa y dicho sea de paso efectivamente todos son interiores así que bueno pues si queréis dejamos que los espectadores lo vean y juzguen ellos mismos porque este episodio desde luego trae muchísimas novedades muchísimas sorpresas y por fin se va a conocer yo creo que el origen de los personajes y que lo sé vamos a ver novedades 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿La que ordeñaste para el desayuno? Sí, la ordeñé. ¿La ordeñaste y la trajiste a la cocina? Sí. Yo se la dejé a usted, tal cual salió de las ubres de la vaca. No pudo ser envenenada antes de ser repartida en los cuencos. Eso lo dijo el detective. Yo la dejé en la cocina en el cubo y no volví a tocarla. Ese no es mi trabajo. Ya, ya, lo sé. ¿Y usted la repartió? Eso, desde luego, lo hace todas las mañanas. No tengo recuerdo de ello. Como si la imagen de la leche repartiéndose en los cuencos hubiera desaparecido de mi cabeza. Tengo una laguna mental respecto a eso. Pero debí de repartirla. Por supuesto. Nadie más lo habría hecho. La repartí en los cuencos y ya está. Siempre lo hago. También hizo el pan de avena. ¿Seguro que no era panácimo? No. Era pan de avena. Yo mismo me comí un buen pedazo en la cocina. Bueno, eso demuestra que no estaba envenenado. No podía estarlo. Antes de llegar a la mesa, claro. No. De todos modos, nunca has sabido dónde guardas el limpiametales. Sí que lo sabe. Usted hace limpieza. No, no lo supe hasta que tú lo sacaste de allí para enseñárselo a los abuesos. ¿Quiere decir que nadie más sabía que estaba allí en ese cajón además de mí? Alguien lo sacó de allí, eso está claro. Una vez que yo serví el desayuno y volví a la cocina. Sí. Seguro aprovechó mi ausencia. Yo estaba en el corral. Seguro que todos sabían que estaba allí. Yo no. Tal vez sea otra laguna mental y... si lo supiera en aquel momento. Los recuerdos van y vienen. ¿Estabas en el corral? Sí. Cogiendo huevos para la comida. Si usted estaba en la cocina, tuvo que verme desde la ventana. No vi nada. ¿O no lo recuerda? No recuerdo nada. Tal vez sea mejor así. Tú y yo tenemos confianza, ¿verdad? Tenemos que tenerla. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Mira, Licaón, ¿no crees que...? Buenas noches, Melissa. Mira, Licaón, ¿no crees que...? ¿Se encuentra bien, Melissa? Sí. Pensaba que Licaón seguía en la habitación. Solo estamos nosotros. Lo sé. Licaón estaba aquí conmigo. Lo vi marcharse y olvidé esa imagen. La borra de mi cabeza. ¿Seguro que estaba aquí? Sí. Hablábamos y se marchó. Unos instantes después, olvidé ese hecho. Quizá no se dio cuenta de que había salido. Quizá ustedes creen que uno puede llevar a cabo una acción, alguna acción terrible, y olvidarlo más tarde. Supongo que todos somos susceptibles al olvido de nuestras culpas. El olvido se convierte fácilmente en un mecanismo de supervivencia. ¿Hay algo que quiera decirnos, Melissa? No. Y si lo había, lo he olvidado. Disculpen. He de ocuparme de la cena. Vaya, Melissa. ¿Cree que sus lagunas mentales son reales o sencillamente las finge? Quizá lleva fingiendo bastante tiempo que han acabado por ser reales. Bueno, al fin y al cabo todos nos escondemos tras una máscara que, al tiempo, acaba tan pegada a la piel que ya no podemos librarnos de ella. De manera que nuestro verdadero rostro acaba tomando la forma de la imagen enmascarada. Somos entonces personajes de alguna representación, condenados a jugar el papel que nos ha tocado, girando alrededor de una fuerza que escapa la voluntad humana. Es lo que los griegos llamaban destino. Tenían que salir los griegos tarde o temprano. Dejémoslos reposar en paz y vayamos a lo que nos importa. Veamos qué podemos deducir de los informes sobre los habitantes de Avernos. Repasemos la trayectoria de cada uno de ellos. Adelante. Melisa Romea, como nos contó el primer día, heredó unas tierras con una soberbia finca en 1889, en Játima. Una herencia dodosa. Melisa tuvo que sobornar cuantiosamente a los abogados para hacerla efectiva. Quien le prestó el dinero para los sobornos es una incógnita. Caray con Melisa. Sospechosa de estafa. Melisa se rodeaba de altos cargos. Celebraba suntuosas reuniones en las cuales, según dicen, practicaba juegos espiritistas. Con esto se ganó una oscura reputación. De un modo u otro, alguien decidió revisar el caso de su herencia y acabó embargada. Sumida en la miseria, recibió la oferta de Teodor Palmer para ejercer como ama de llaves de esta residencia. Este Teodor Palmer está resultando un personaje curioso. He estado investigando sobre él, pero no existe rastro alguno sobre su trayectoria. Lo sospechaba. Pero escuche, continúo con Julia Tudor. En 1889 se la reconoce como regenta del burdel más afamado de Alcoy. La señorita Tudor se enriquece de manera ostentosa gracias al oficio más antiguo del mundo. Supuestamente, la financiación provenía de otra persona, un hombre de identidad desconocida. No obstante, en 1893, la señorita Tudor queda embarazada, presuntamente del mismo individuo que financia su burdel, dando a luz a la criatura deforme que ya conocemos como el Nazario. Este hecho ofrece una terrible publicidad a su negocio, que cae en picado. Y en 1895, Julia Tudor se traslada hasta vernos, gracias a la caridad de Teodor Palmer, que se hace cargo de sus cuentas. O un filántropo, o un caballo blanco que solventa sus deudas a cambio de otros servicios. ¿Quién sabe? Lucio Malpartida, el joven escultor que comienza a despuntar en 1889. La fecha comienza a ser demasiado recurrente para ser casual, ¿no cree? Cierto, pero escuche. Todas las galerías de arte de Valencia abren sus puertas al gran artista de la tragedia, amparado por un mecenas desconocido. Sí. Usted mismo describió la temática patética de las esculturas del señor Malpartida durante la primera cena. Era un artista conmovedor y terrible. Y efectivamente, como relatara el difunto doctor Espinosa, Lucio Malpartida fue oficiosamente acusado de realizar un encargo sobre un cuerpo humano. Hecho que tan siquiera se investigó. Fuera verdad o no, su carrera se vio sacudida, terminando de hundirse con su posterior ceguera en 1895. Y fue contratado para construir lápidas en esta localidad. Sí, por el ayuntamiento de Burgo de Osma. Pero, ciertamente, recomendado por el señor Palmer. Las circunstancias parecen caer por su peso. Licaón Torralba es el personaje más difuso, natural de Manises. Poco se sabe de él hasta el año en el que todos parecen coincidir, 1889. Por esa época, trabaja como mayordomo para el señor Palmer. En el año 1894, pasa a convertirse en el sirviente de la residencia Bernus. Eso es todo lo que se conoce sobre este individuo. Parece ser un caso aparte. Como ya lo sospechaba. Marina Cerrallos. Una cantante de factura media, pero que alcanzó gran fama en el teatro de la ópera, gracias al trabajo de su promotor. Un individuo sin identificar. Todos parecen esconder los mismos secretos. Así es. Todos enmascarados. La carrera de la señorita Ceballos comienza su ascenso en el año 1889. Durante un tiempo se mantiene en la cima, residiendo en Cullera, pero su adicción al láudano, potenciada por su médico, la lleva a la ruina económica y social. En 1893 llega a Bernus, bajo la protección de uno de los mayores amantes de su trabajo. Teodor Palmer. Y víctima de la enegenación. Como ya lo sabíamos. Y finalmente, Antón Espinosa. Nuestro segundo muerto. ¿Numerando las muertes? A veces me estremece usted la muerte. Habla con la frialdad de un cirujano o de un asesino en serie. Por lo cual se entenderá que no soy ninguna de las dos cosas. Un cirujano o un asesino nunca hablarán como tales. Eso es cierto, pero el razonamiento no le añade tacto a su discurso. Ya le dije que me identificaba plenamente con el estoicismo. Y usted lo definió como una postura de indiferente cinismo. Pues cumple con su papel a las mil maravillas. Pero continúo. Antón Espinosa estudia medicina en Picassent y a partir del año 1889, su fama y sus estudios, pagados por un benefactor desconocido, lo llevan a presidir simposios y a ofrecer conferencias por todo el país. Como al resto, le alcanzó la mala racha. En su caso, provocada por una férrea acusación de tráfico de órganos. Se zafó de la cárcel por muy poco. Y en el año 1895, en manos de la ruina, aceptó la invitación para ejercer en Burgo de Osma como médico local. Invitación, que como ya supondrá, fue emitida por uno de los terratenientes de la localidad y dueño de esta residencia, Teodor Palmer. Un cúmulo de coincidencias. ¡Demasiadas! Tenemos todas las piezas, pero no sabemos cómo ensamblarlas. Especule, por favor. Está bien. Así es como yo lo enfoco. Todos los personajes de Avernus cobran un impulso social en 1889, todos por una mano negra desconocida. Y todos ellos, cada uno a su modo, acaban por tornarse héroes caídos en desgracia. Teodor Palmer se convierte en su protector y los atrae hasta este lugar. ¿Con qué fin? No lo sabemos. Pero no podemos desviar una intuición. ¿A saber? Todos esos mecenas, benefactores e inversores desconocidos son la misma persona. Y diría que ese individuo sin identificar responde al nombre de Teodor Palmer. Así que Teodor Palmer ayudó a construir el prestigio de todos los habitantes de Avernus para luego recogerlos en su caída. Suena lógico, pero aún puedo llegar más lejos. Si Teodor Palmer fue el caballo blanco que embarazó a Julio y a Tudor, también fue el hombre que acusó a Melissa Romea, el que encargó ese aberrante trabajo a Lucio Malpartida, el que introdujo en el láudano a Marina Ceballos y el que destapó los espantosos oficios secretos de Antón Espinosa. ¿Está insinuando que el señor Palmer les hizo escalar? ¿Luego los hizo caer? ¿Para más tarde traerlos a este rincón tan siniestro? Lo sé, ya no suena tan lógico. Pero sí inquietante. Y lo inquietante suele ser producto de una verdad subyacente. Pero volvamos a Boira Capellar. Esa joven desapareció en compañía de otro desconocido. ¿También Teodor Palmer? Solo por especular. Teodor Palmer se la lleva de algún modo que desconocemos. Y al pasar el tiempo, ella se hace pasar por su hija adoptiva. ¿Con qué fin? No lo sé, no puedo contestar a todo de un solo golpe. Solo estoy intuyendo. ¿Y qué sucede con Licaón? Él no fue favorecido ni desfavorecido de ningún modo. ¿Quién sabe? Únicamente era el criado del señor Palmer. Quizá posea la llave de este extraño rompecabezas. ¿Y alma de niebla? Eso es más oscuro. Lo único que se sabe de ella es que pasó a ser regenta de la residencia en 1894. Esa joven encierra terribles secretos. Posee una mirada encendida, insondable. Creí que todas las miradas le resultaban reveladoras. Así era. Quizá la suya también lo sea. Reveladora de un mundo más allá de la razón. De una verdad inimaginable. Esa joven parece poseer la mirada del mismo diablo. Creo que exagera usted. No, no lo crea. ¿Sabe? Confidencialmente. La he visto en mis ensoñaciones. Durante mis ataques de epilepsia. ¿No le parece espantosamente revelador? Bueno. Es una mujer muy llamativa. Hasta para usted sería normal dejarse impresionar por ella. No. Ya formaba parte de mis visiones epilépticas antes de conocerla. Desde el primer momento en que puse el pie en esta residencia. Como si me saltara algún recuerdo al atargado. Quizá confunda las fechas. Suele ocurrir con los sueños. Doblemente con las visiones que se producen en los ataques de epilepsia. Quizá. Quizá. Y sin embargo. Sigo teniendo la sensación. De que en mis crisis. Soy más capaz de entender las respuestas que se ocultan en este ritmo. Como si entonces mi conciencia se viera tocada por una lucidez superior. ¿Acaso piensa que eso sea posible? Usted es científico. ¿Podría confundir el delicto de una enfermedad con una iluminación reveladora? ¿Sabe? Se habla mucho de un médico austríaco llamado Sigmund Freud. Que dirige una clínica especializada en casos de histeria. Y que trabaja el control de los sueños para recuperar imágenes del inconsciente. Alma de niebla. Digo que uno solo ve lo que quiere ver. Pero todo ha de quedar registrado allí, en el inconsciente. Y quizá seamos más capaces de verlo en un estado menos represivo que el que nos ofrece esa máscara de lo que usted hablaba. Estamos ante un hábitat más que confuso, señor Bastida. Deberíamos darnos tiempo para ordenar los elementos. ¿Qué le parece si vamos a prepararnos para la cena y dejar las hipótesis para más tarde? Vaya usted la muerte. Enseguida iré yo. Como usted quiera. Con su permiso. Sí, Melissa. Todos somos capaces de olvidar lo que nos atormenta. Hasta el punto de no recordar que hemos olvidado. ¿Está usted trabajando? Disculpe. Pensé que estarían todos preparándose para cenar. Alma, espere. Necesito respuestas. Respuestas claras. Seguro, señor Bastida, que conoce usted todas las respuestas. Quizá lo que desconoce sean las preguntas exactas. ¿Quién es Teodor Palmer? Creo que lo que sé sobre él es poco más de lo que sabe usted. Vamos, no se esquiva. Déjese de quimeras y de criptogramas. Lo lamento. Supongo que lo aprendí de mi padrastro. Él es muy aficionado a los juegos y a los enigmas. ¿Ideó Teodor Palmer todo esto? ¿Está jugando con nosotros? Señor Bastida, si de algo puede estar seguro, es de que mi padrastro no es Dios. Pero lo imita, ¿no es así? Seguro que mi padrastro se ofendería si lo escuchara. Vamos, vuelva aquí. ¿Por qué actúa como si todo fuera parte de una travesura? ¿Qué tiene que ver Teodor Palmer con todos los inquilinos de Avernus? ¿Qué tiene que ver usted con las muertes? Creí que estaba limpia de toda sospecha. Únicamente de acuerdo a las evidencias. Pero ya nada me resulta evidente. La verdad resulta mucho más evidente de lo que usted pretende. ¿Quiere saber quién es Teodor Palmer? Tiene todas las piezas. Ordénelas del modo adecuado. Yo no puedo mostrarle una verdad que no quiere ver. ¡Basta ya con eso! Sabe que podría mandar que la detengan en cualquier momento. ¿Por qué no habla de un modo más claro? ¿Por qué no me mira de un modo más claro? ¿Y si no fuera mi mirada la que resulta poco clara? Si no la suya. Una verdad que mis ojos no quieren ver. Expuesta a plena luz. Quizá solo visible en otro estado de conciencia. Más profundo. Más remoto. Allí estábamos los siete alrededor de la joven dictando su sentencia y nuestro efímero triunfo. Alimentando las llamas de la condenación. Bajo la gracia de un éxtasis llamado por la ambición y el más allá. Sabríamos, sabríamos de morir y que nos esperaría la deuda por nuestro pacto maldito. Pero, ¿qué piensan el mañana? Si es tan fácil olvidar. ¡Siete! Fueron las manos exámenizadas. Siete las que sellaron la ingenuidad. El destino. Ahora, los que lubricaron el importunio. Comienzan. Apagar. El destino. Vuelva, señor Bastida. ¡Vuelva! ¿Seguro que es otro ataque? No vuelven, sí. Apártense. Déjenle aire. Vamos, señor Bastida. ¡Vuelva! ¡Otra muerte sobre el mismo suelo! ¡Cállense! No va a morir. Vamos, señor Bastida. Vuelva con los otros. La muerte. Señor Bastida, nos ha dado un susto de muerte. Pensé que no volvía. He estado allí la muerte. Al otro lado. ¿De qué está hablando? Allí. Donde residen las imágenes del olvido. En el origen de todos los tiempos. Ha enloquecido. Como todos nosotros. Cálmese, señor Bastida. La muerte, lo he visto. Alma de niebla. Envuelta en sangre. Condenada. Ese es su futuro. El de todos nosotros. Les he dicho que se callen. Señor Bastida. La verdad, la muerte, solo es un modo de ver las cosas. Lo dije. ¿Ha muerto? No, por Dios. Solo está desmayado a causa del shock. Señorita Ceballos, ahora no. Yo no la callaré. ¡Santo Dios! ¡Qué demonios! ¡Es la muerte parlante! ¡La muerte parlante canta nuestra caída! ¡La lleva de la mano el diablo! ¡Sáquenla de aquí! ¡Apártense! El olvido es la supervivencia, la conciencia y el fin de los días. ¡Apártense! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después del episodio, contamos hoy otra vez con la presencia de Francesco Coco. Buenas noches, Francesco. Buenas noches, Ana. Si recordáis, uno de los codirectores de la serie junto con Cristian, pues bienvenido otra vez. Gracias. Madre mía, todo lo que acabamos de ver. Pues sí. Y sobre todo, vaya cambio con respecto a los primeros episodios. Sí. Mucho más dinámico. Sí, aquí es donde, bueno, nos acercamos al final. Entonces, aquí es donde todo va con mucha más intensidad. Y efectivamente, o sea, hay cambios a nivel, ya como habéis visto, a nivel de planos, a nivel de... Todo es mucho más dramático en todos los sentidos. Más vertiginoso, ¿no? A medida, además, que también la acción, digamos que se ha ido intensificando. Hemos visto también como el montaje es más vertiginoso. La luz también ha cambiado. Sí, la luz aquí es donde yo creo que ese capítulo es donde efectivamente vemos un cambio muy evidente de luz, ¿no? Aquí es donde todo es mucho más oscuro, ¿no? Y claro, porque nos estamos acercando al clímax de la historia. Y entonces, donde necesitamos entrar en esta atmósfera mucho más oscura, mucho más cupa. Y entonces, claro, es un contraste evidente con los episodios anteriores, donde hemos visto algunos cambios a nivel de fotografía. Pero evidentemente, eso es el más evidente. Yo creo que el solo cambio de fotografía que hemos visto en pasado, que puede ser más parecido, fue la aparición de Raimundo Galán en el tercero. Sí, un ambiente, una luz mucho más fría. Correcto, sí, sí. Todo es más frío. Sí, sí. Poco color. Los personajes poco iluminados. Hemos jugado mucho más con las sombras de los personajes. Y eso para crear dramaticidad, evidentemente. Y creo que en ese capítulo se veía mucho eso. Sí, y también, bueno, tenemos esa cantidad de flashbacks que nos hablan de las vidas pasadas. Por fin nos revelan algo de información de esos personajes tan extraños y por qué están ahí conviviendo. Y bueno, esos flashbacks también, de hecho, pues tienen otro tratamiento. Se ve perfectamente. Sí, ahí, como tú dices, o sea, empezamos a conocer un poco más a los personajes, esos personajes tan enigmáticos, empezamos a ver un poco más de lo que era la vida pasada. Evidentemente, para llevar al espectador a una otra situación temporal y de espacio también, necesitábamos utilizar recursos totalmente diferentes. Entonces, hemos utilizado diferentes tipos de iluminación, que luego hemos modificado más en postproducción. Le hemos puesto ese poco de sepia, ¿no? Para darle un poco un toque diferente, para que pudiera contrastar más con lo que era la relación en Avernus. Y entonces, ahí es donde efectivamente conocemos más de los personajes. Y también veo que respecto a las localizaciones que se utilizan en los flashbacks, se mantiene un poco esa línea de interiores, ¿no?, por pie del teatro. Sí, eso es algo que hemos decidido hacer, principalmente porque no queríamos perder lo que es la teatralidad de Avernus. Porque, evidentemente, si vamos a utilizar exteriores, ya nos acercamos demasiado al cine. Y eso, a ver, siempre fue conversación en muchos aspectos, en realidad, porque siempre hemos tenido la duda. También a la hora de utilizar planos específicos, y sobre todo como en ese sexto capítulo, y vais a ver también en el séptimo, había conversaciones sobre planos que igual eran demasiado cinematográficos. Siempre nos preguntábamos si estamos pasando demasiado la línea, nos estamos acercando demasiado al cine y alejando del teatro. Entonces, lo que hemos intentado hacer era tener siempre ese equilibrio entre el cine y el teatro, intentando favorecer siempre el teatro, evidentemente, que es el punto de fuerza. Entonces, esa fue la razón principal por la cual todos los espacios que hemos utilizado fuera de Avernus eran todos interiores. Por ejemplo... ¿Se puede saber dónde ha sido? Bueno, por ejemplo, los planos de la vida pasada de algunos de los personajes, como Marina Ceballos, por ejemplo, hemos grabado en el teatro, en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Y ahí, por ejemplo, hemos utilizado un espacio neutro, un espacio teatral, porque eso es lo que queríamos hacer. No queríamos que el espectador se alejara del teatro, sobre todo porque en la parte final estábamos utilizando mucho más recursos cinematográficos. Y esa fue la razón por la cual hemos elegido ese tipo de localizaciones. También el maquillaje se ha disparado. El maquillaje... Vemos rostros mucho más grotescos, más marcados y cada vez más acordes con esa demencia que emanan los personajes. A ver, hemos tenido la suerte de trabajar con una maquilladora muy buena que Bea Sacristán y que la verdad que ha trabajado muy duro para conseguir maquillajes muy buenos. O sea, lo hemos visto a lo largo de los episodios, evidentemente, pero creo que ese último episodio y lo de Marina Ceballos era mucho más... La muerte de Marina. Siempre teníamos el riesgo que pudiera fallar. Entonces, también a la hora de grabar, teníamos que grabar de manera muy rápida. Sí. Y de hecho, teníamos que estar todos muy concentrados para permitir que eso no afectara el maquillaje. Sí. Además, también esas pústulas del Nazario, ¿no? Las pústulas del Nazario. Son muchísimos los recursos que ha utilizado. El mismo, o sea, cuando vemos en la vida pasada del doctor, por ejemplo, ¿no? Que está en la sala ahí con todos los órganos fuera. O sea, el trabajo... Por cierto, no habréis matado a nadie, me imagino. Bueno, no. O si no, no me lo vas a matar ahora. Voy a mentir. No, no. Luego me lo cuentas. Y la verdad que sí. Fue un trabajo muy, muy bueno de maquillaje y estamos muy contentos. ¿Y cómo es el proceso de montaje de algo así? ¿Tenéis muchos brutos y luego tenéis que simplificar mucho para no perder esa conexión con el teatro? ¿O directamente intentáis que sea un rodaje muy simplificado con pocos...? Eso también ha ido cambiando, evidentemente. Al principio, mi idea de montaje era, evidentemente, tenerlo muy simple. ¿Pero por qué? Porque creía que íbamos a tener planos bastante básicos. Luego, como hemos ido desarrollando, o sea, evolucionando a la hora de... O sea, hemos ido aumentando planos, evidentemente, también el montaje ha evolucionado. Entonces, hemos empezado a hacer un montaje mucho más complejo. Hemos utilizado mucho más planos. Hemos cambiado mucho el ritmo también. O sea, y eso también se ve en ese último capítulo, en ese sexto capítulo. Y, evidentemente, sí. O sea, el ritmo es mucho más rápido. Se utilizan mucho más... Planos mucho más cortos, duración más corta, mucho más cambios. Y eso, evidentemente, la razón detrás de eso, como en cine, evidentemente, es dar más ritmo a la narración. Muy bien, pues veremos qué pasa en el episodio final. A ver, a ver, ¿qué va a pasar? Además, creo que es un poquito más largo, ¿no? Sí, 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 dura un poquito más, sí. Y, bueno, veremos también dónde culminan esos ataques de epilepsia que ya empiezan a revelar una historia paralela, algo extraño que hay aquí. Ahí empezamos a conocer más también el personaje de Sebastián Bastida. Y, claro, evidentemente, esos ataques empiezan a tener mucho más sentido, empiezan a entender muchas más cosas. Pero no vamos a revelar mucho para que el espectador pueda ver el último capítulo y disfrutarlo. Muy bien. Pues, Francesco, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez. Y a vosotros, espectadores, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. No os perdáis el próximo programa del Monte de las Ánimas. Y, por supuesto, no os podéis perder el desenlace de Avernos, que tendrá lugar la semana que viene. Como siempre, os esperamos aquí. Que las ánimas os acompañen. Y, por supuesto, no os podéis perder el desenlace de Avernos, que tendrá lugar la semana que viene.